Estamos en comunicación telefónica con Ariel Díguan, hola Ariel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola Ariel, bueno, ayer lamentablemente yo quería seguir charlando con vos, entiendo lo que estás pasando y es un momento muy difícil y todos tratando de entenderte, de entender qué pasó acá, ¿no? Recién mostramos un informe donde decías que habías estado... que inclusive se te había causado la idea... No creo que haya mucho para entender, ¿y vos? No, no, de entender, digamos, qué pasó, que algo así terminó sucediendo en una pareja, ¿no? A eso me refiero, porque la gente se... Sabés que alguien ahí, pero justo lo retarde, este chico que es un periodista grosso que está a tu izquierda. Martín. Hola, Martín Ciccioli. Sí. Lo veo de casi al todo. Yo me pregunté, perdón, de Diego, pero no escuché qué dijo. ¿Cómo era de contar? Lo de las tapas de las revistas. No, que yo me pregunto, mirá, es algo que lo pensé en estas horas, yo... A mí, Darío, la verdad, me cuesta ver dónde está el beneficio de mediatizar. Vos me dirás, fue inevitable para mí. Yo te lo puedo entender. No, puede hablar de un adjudicado más que un beneficio. Yo siento que ella está... No puedo ir a la calle, no le da la cara para hablar, porque no sabe ni quién es el padre. No me lo aguanté más. Uy, lo conté, es lo que le preocupaba. Ahora, algunos me pueden criticar que yo lo mediatricé, pero si lo está negando en los medios, no me lo negaba a mí, lo negaba a todo el mundo. Por algo todas las amigas de ella no le hablan más, porque no pueden creer que sea tan... Ah, pero ahora entiendo mejor, Ariel. Voy a tratar de hablar tranquilo, voy a tratar de hablar tranquilo y no putear. Ángel es uno de los que más me conoce, y te voy a decir, siempre Ariel, se ha peleado con periodistas, de la entrada de los... Siempre se le da. No soy famoso, no soy productor, ni lo seré. No voy de albargando, no voy a sacar ningún beneficio. Yo lo que digo es, ya siquiera le pasó que el padre no la reconoció, porque es el mismo caso que le pasó a la mujer, ¿eh? Por eso nunca... Hasta que hizo un juicio y le tuvo que mantener hasta los 18 años. El nene tiene que saber quién es su padre. Si la madre no lo quiere, yo lo quiero, el bebé. Entonces te digo, tiene que saber quién es su padre, por más que yo siga siendo el padre de él. ¿Sí? No entiendes. Ahora, por recién... No, si no me dejas terminar de hablar, me pongo mal. Bueno, no, iba a remarcar algo que estabas diciendo, Ariel. Si querés hacer un monólogo, tampoco es fácil. Estábamos tratando de entender lo que estás diciendo, y por ahí quería resaltar algo de lo que estabas diciendo, pero continúa. Bueno, te escucho. No, 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 ya me olvidé lo que te iba a decir. Continuamos, continuamos. ¿Sabés lo que pasa, Ariel? Yo lo decía recién, por ahí no lo escuchaste. Ángel, te hago una pregunta importante. Sí, a ver. Cabo me mostró un mensaje que había hablado como una semana antes de que salga lo del ADN, que él iba a ir a ver tu programa viernes de verano. Sí. Y yo le dijiste, ¿qué vas a hablar del bebé de Ian? Yo digo, ¿cómo te pregunto una cosa así? O sea, que evidentemente vos lo sabías. Con Gisela. A ver, yo no sabía confirmado de ustedes, pero la versión esta la escuché desde hace mucho tiempo. Sí, claro. No es la primera vez que la escucho. Basta que cada vez que uno se sepa, por lo general, la gente no te lo dice antes, te lo dice después. No, más vale, más vale. No, lo que quizás llama la atención de tu personalidad, para la gente que no te conoce, que te está viendo tanto ahora en la tele, es tu forma de ser. Pero yo decía recién, siempre fuiste igual. Siempre fuiste un tipo puteador, que se pelea, que va al frente. Pasó con extravaganza, pasó con Reinhold, pasó en otros casos mucho menores, obviamente. Por eso a mí no me sorprende tu reacción, que a mucha gente le parece desmedida. Yo estoy seguro que va a ser mi hijo que me dicen que no lo es. Me volví loco, me quería morir, a ver si me entienden. Pero bueno, no sé yo, cuando me dicen, ¿por qué este chico se sale a la tele? Me llaman más o menos, no sé, de 50 programas, todo el día, todo el día. Pero es lógico. Y encima no salgo al aire, esto te lo cuento yo. Y dicen, eh, siempre te bancamos y ahora no querés salir, te vamos a matar. Así se manejan los periodistas. Bueno, no sé a quién te referís. Pará, pará. No, no, pero pará, ahora te interrumpo yo, Ariel. Momento, 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 momento. No sé a quién te referís, pero no... Preguntale a Lucas, que está ahí en el piso, que lo conozco desde que arranqué. Pero no sucedió en este programa. ¿Cómo no salís a hablar? ¿Siempre te banqué? Ustedes apretan. ¿Ustedes? No, yo no te voy a permitir que me digas eso a mí, porque... Pero no, no, porque yo no apreto a nadie. Te estoy contando lo que me pasa a mí todo el día. Está bien, pero no es en este programa, no es nuestro estilo, no. Me gusta aclararlo, porque no somos todos los... Ya que me nombraste, Ariel, donde yo te pedí que vengas al programa, porque es mi trabajo traer invitados a este programa... Pero vos apretaste a alguien. No, no, por eso voy a aclararlo. Vos no podías venir y yo te dije, entonces, dame a alguien de tu entorno, decime quién puede venir a hablar. Ahí mandaste, hablé con Marcelo. De hecho, hoy está invitado otra persona que es conocida tuyo, que es Carlos Bachi, con quien trabajaste. Entonces, eso, ahora, yo decirte, te voy a hacer mierda, jamás tengo todo mi mensaje. Lucas, somos uno de los pocos que tengo relación desde que arranqué, ¿sí? Desde que trabajaste lo de Tanosa. Sí. Eres productor. Me dicen, Ariel, entiendo tu problema, contá conmigo para lo que sea. Yo te digo, che, estoy arruinado. Sí. Ya está, dejá, pará, pará. A los 10 minutos otro mensajarí, no me podés hacer esto. Por lo menos salí dos minutos. Sí. Te quiero contar. Y la parte en la que dice, si no venís, te hago mierda, ¿dónde está? Porque la verdad que yo no me manejo así. No, no, pará. Bueno, dijiste eso, Reciano. Pará, pará. Tengo mensajes así de un montón de preguntas, de un montón de preguntas. Ah, bueno. No tiene nada que ver con este programa. Nada que ver con este programa. Mariana. Sí. ¿Cómo te voy a defender a vos? ¿Vos acordás que tu abuelo me hizo un video para esta balanza tango? Sí, sí, estuve la semana pasada viendo tu espectáculo. Pero me interesa... Te quiero contar que uno se siente muy mal. Pero yo te entiendo. Con las cosas que le di sufrido. Entiendo, pero lo que pasa es que vos decís, ustedes, y estás hablando de que estamos nosotros acá. No, te tengo que aclarar porque me interesa aclararlo frente a la gente también y al estilo de periodismo que hacemos en este programa. Que el respeto que me dicen que tienen, yo te aseguro que no lo tienen. Porque te estoy diciendo, estoy arruinado, tirado de la cama llorando, no me llamés. Y a los 10 minutos me decís, che, Ariel, yo siempre te banqué. Bueno, yo no sé quién te dijo eso. Pero Ariel... Pero Ariel, ¿vos vas a los programas porque te sentís amenazado o porque realmente no lo pudiste evitar? Y hoy, por ejemplo, no quería hablar de ningún programa y ya hablé como en usted. Pero porque te sentís amenazado. Pero Ariel, hay una cosa que vos también tenés que entender. Que la verdad, todo esto sucede. Porque vos te sentaste en un programa a contar esto. O sea, por eso la gente te llama. Porque esto se generó casi un debate nacional con el tema, ¿viste? Que es un dolor para vos y que es real. Puedo hablar a la tele, fui yo, no hay duda. Pero te quiero contar que todos los periodistas, antes de que yo salga a hablar, todo el mundo me contaba que este tema salía. Y yo preferí decirlo de mi propia boca y no que digan cualquier cosa. Porque todos tenían las fotos, porque todos sabían la data antes que yo. Pero, cuando yo me entero que lo van a decir, yo dije, no, pará, prefiero decirlo de mi propia boca. Y que lo pregunten lo que quieran. Esto te lo digo porque hace una semana le pregunto a Gabo si yo iba a hablar del bebé. Cuando yo no había hablado, lo que te quiero explicar es que yo salía a hablar. Porque lo iban a decir, iban a decir cualquier cosa. Entonces yo salía a decir la verdad, nada más. Ariel, ¿cómo sigue? Como una defensa, decís. O sea, como... Igual. No me parece tan veraz porque digo, el primer periodista que sale a decir algo que es incorrecto y que tiene que ver con tu intimidad, vos tranquilamente lo tabicás legalmente. Vos saliste a hablar porque había un deseo, una bronca grande con Gisela y es... No, no, eso es lo hable. No tengas dudas. Yo salí a hablar porque todos estaban diciendo que era el tema que iba a explotar. Entonces salí y lo dije yo. Pero no explotó hasta que vos no hablaste. Pero, está, acá me tenés adelante. Luis, ¿qué dudas te quedas? No, que este tema, ninguna duda. Me queda todo muy claro porque lo que yo evalúo es lo que vos mostraste en cámara todo el tiempo. Por un lado diciendo que realmente estabas defraudado con un matrimonio y por otro lado haciendo un escarnio público de la que fue tu mujer diciéndole que era una cuasi-prostituta que se acostaba con todas las bailarías de tu compañía y realmente no es la mejor manera para terminar una relación y mucho menos públicamente. Yo me paro en ese concepto. Ni es a favor ni es contra tuyo. Es a favor del mundo. ¿Estás en pareja vos? Sí, pero ¿qué le voy a hablar de una situación particular cuando yo no hablé públicamente? ¿Qué querés decir? El tema mío se habló mucho. ¿O vos querés que yo arranque el... Nos habló todo el verano de la separación. Ella se hacía a la víctima, lloraba. ¿Vos también hablabas? Hablaban los dos, pero hablaban de otra cosa. No hablaban de un menor de edad, Ariel. Ella se hacía a la víctima. Bueno, pero ¿qué pasa? Estás como enojado, tranquilo, Luis. No, enojado no. Vos estás muy tranquilo hoy. Ayer estabas gritando, llorando. Escapaste de un auto, volviste, ibas. Realmente te... No, no, eso entendí. Le está pasando una situación... Pero Luis, Luis. Me encanta verte bien. Por suerte, por suerte no te pasó esto. Pero desde ya... La bronca la puedo entender. Ariel, para, 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 un momento. No la vas a entender. Para, para, Ariel. Espera, yo... Lo primero que quiero decirte es que tenemos absoluta empatía con lo que te está pasando. Porque es terrible. Cualquiera que se ponga... De Luis, no, eh. Luis no la tiene. Sí, estoy segura que Luis no está de acuerdo con... Escuchame, Marina. Marina, Mariana. Cuando yo hacía cosas con Luis, yo era el mejor del mundo. Cuando dejé de hacer cosas con él, ya no. No es así. No. Es una mentira tan grande porque vos pudiste comprobar cómo banqué tus obras. No, lo pará. ¿Cómo banqué este verano tus obras mientras que el programa donde fuiste a confesarte? Luis, Luis. No, desvaría. Todo bien, todo bien. No es así, Ariel. Yo no quiero terminar peleando. Y vos te ponés mal y te... No es así, Ariel. Juntémonos. No es así. Yo quisiera sacar las cosas personales de lado porque estamos hablando... No, no, no. Yo estoy para responder lo que tengan ganas. Ariel, lo que pasa es que tenés que entender que hay mucha gente que te va a creer a vos y hay mucha gente que le va a creer a ella. Esto pasa con todos los temas. Escuchame, Ángel. No es un problema mío que me crean o no. Por eso, lo que está burlando, lo está manejando legalmente, me hubiese encantado cuando el sábado quedé con Cicela que yo le plantee por qué no nos hacemos un ADN. Y ella me dijo, no hace falta. Sí hace falta. ¿Sabés cuánto demora el... No sé si es el juicio para que nos podamos hacer un ADN legalmente. Demora entre seis meses y un año. No hace falta porque ella no tenía dudas que no se ha asomado. Pero eso me lo dijo a Mirce en la cara. Lo que yo te digo, que ella está esperando para poder hacer todo el bailando y que se compruebe claramente que no es mi hijo cuando termine el bailando, que era lo que ella... Hace cinco años... ¿No le importa más el bailando que tu hijo? O sea, hace cinco años que no bailen bailando, sabían, ¿no? Sí, sí, lo sé. Porque era San Marón. Te digo, porque siempre hablan conmigo, tanto el chato como Fede. Para bailar con Val. Para bailar con Peter Alfonso. Para bailar con el Negro Luengo. Y ella quería ir solo como figura. Sí, es verdad. Es cierto. ¿Cómo voy a bailar como bailarina? Que es la para... Que es la mejor bailarina para mí, no cabe duda. ¿Sí? Pero bueno, al margen. ¿Por qué crees que la llaman ahora? ¿Por qué es buena bailarina? No, igual la llamaron antes de este escándalo. De este último. Pero pregúntale a ellos por qué la llamaron. Escuchame, yo estoy grande, no tengo 15 años. ¿Y por qué la llamaron? Esto no lo sé. Bueno, no sé. Pregúntale al chat de acá, porque tienen muchas relaciones. Te van a decir. Ajá.